Bueno, ¿cómo están? Te cuento. Estamos muy bien. Nosotros acá vamos a estar trabajando un conejito que previamente lo estuvimos golpeando para aplanarlo. Nuestro relleno va a ser muy sencillo, como te contaba, tomatitos secos en este caso trabajados con un poco de aceite de oliva. Bien. ¿Para qué? Más que nada para intensificar más el sabor y obviamente marcar los sabores que Maipú me regala. Es donde tenemos uno de los mejores aceites de oliva del país. Te cuento, por otro lado, que vamos a trabajar con sal, pimienta. ¿Qué parte del conejo estás usando? En este caso estoy usando lo que es el matambre junto con el lomo. La idea nuestra es que se nos cocine lo más rápido posible. Es más que nada por razones de tiempo. Tenemos el membrillo, tenemos tomatitos secos. Un coño vuelto. Exactamente. Pasa que si trabajás una porción muy grande, podés en este caso complicarte y más acá que nos apremia el tiempo. Doblás y en este caso pinchamos con unos palillitos. Importante contar cuántos palillos le pones para después poderlo sacar y no tener ese problema que nos suele pasar. Yo tengo un palillo que se trago un palillo y no la pasamos tan mal. Pobrecito. Me imagino. En un fin de años, por qué importa. No hay problema. Esperemos que no pase acá. Aceite de oliva, representando lo que es el este de nuestra querida Mendoza. Rectifico el sabor en este caso, poniéndole un poquito más de sal y pimienta. Calentamos un poquito. Tenga mano, fallador. Están sus anchas en esta provincia, ¿no? Eso. Calentamos un poco el aceite y nuestro conejo en dos cocciones tiene el nombre porque primero lo sello y después lo que voy a hacer es hornearlo junto con una costra. Mientras esto se me va sellando teniendo una sartén bien caliente, vamos a marchar en este caso lo que sería nuestra costra de aceitunas. Te cuento. Muy fácil. Se mezcla en un bols la aceituna, cebolla de verdeo, pan rallado, ajo y huevos. ¿Sí? Las aceitunas, como te comentaba, por el este mendocino. Un poquitito de ajo, también para nuestro querido norte, hablo de la zona de la valle. Cebollita de verdeo de San Martín. Pan rallado. La idea es que el pan rallado apenas nos ayude a unir el resto de los ingredientes. Y para que esto tome un poquitito más de cuerpo y se nos quema más rápido, huevo. ¿Sí? Perfecto. Por otro lado, se mezcla y una vez unido, emulsionado, como le decimos nosotros en cocina, lo que vamos a hacer es condimentar con sal y pimienta. Eso va a ser una capa que va a cubrir... Esto es una capa que va a cubrir nuestro conejito, ¿eh? A la porción de conejo, ¿eh? Que se está dorando. Exactamente. ¿Cómo anda ese conejo? Bien, más que bien. Tomó un bronceadito, que es lo que buscamos. Si me mirás ahí, mira qué lindo que está, que nos llama la atención. ¿Sí? Mostramos más, inclinamos. ¿Qué es el que está? Muy bien. Eso, ahí va queriendo. Llevamos un poquito más al fuego. Desplegamos. Ahí va la foto. Bien. Perfecto. Panta. Vamos acá. Acá tiene un cafecito si quiere. No, no, no. No, 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 no. Es de cara, basta, che. Ese no sé si lo convida. Bueno. Uno de los pasitos que vamos a estar trabajando acá va a ser los sabores pegados, recuperarlos. Mira, nosotros en la cocina, técnica básica se llama desglazar. Importante cuando usás alcohol, desglazar fuera del fuego. ¿Por qué? Porque corres el riesgo de que se te haga una linda llama, ¿sí? Y la verdad que no queremos eso. Espero que a ningún familiar les haya pasado. ¿Eh? Bien, perfecto. Entonces, desglazamos más que nada para recuperar ese juguito pegado del conejo sellado, más el oliva y los sabores que va despidiendo. ¿Te hago una consulta? Consulté. En la parte donde introdujiste los palillos, ¿no las pudiste dorar? No. ¿No hay problema? No hay problema por el tiempo de cocción, ¿sí? Al sellar en este caso la pieza, yo estoy ganando 5 minutos de horno aproximadamente. Igual, voy a colocar el lado de los palillos hacia abajo para que se me cocine más rápido y haga como un efectito de plancha. Te cuento, mirá. Lo vamos a poner ahí. Este juguito lo vamos a recuperar. Perfecto. Te muestro acá cómo hacemos con la costra. A ver, a ver. Trabajada, mirá. Muy fácil. En este caso, yo trabajé con ingredientes básicos de nuestra gastronomía mendocina. Vos podés usar en casa lo que quieras. Podés reemplazar aceitunas por queso, ¿eh? Podés trabajar con diferentes ingredientes. ¿Me ves bien ahí? ¿Sí? Sí, perfecto. Bueno, te cuento. Todo lo también. Bien, bárbaro. Vamos a colocar... El horno tiene que estar esperando a... El horno tiene que estar esperando como lo más alto que se pueda en casa. Yo te recomiendo que unos 30 o 40 minutos antes de cocinar, ¿sí? Vos ya tengas el hornito prendido, caldeadito, como decimos nosotros en Mendoza, para poder jugar con esta cocción. A alta temperatura. Alta temperatura, 180, lo que da el horno en casa. Fenómeno. Permiso. Llévelo, doña Hernández. Gracias. 10 minutos. Perfecto. Estamos más que bien. Te cuento que acá tengo una compota con cebolla, pasas, vino tinto y un poquito de... Y no viene, viene la vida, vino viene, viene la vida, vengo a tu... Bueno, a ver, esta compota ya la tenemos marchada, ya la tenemos marcadita, ¿sí? Se va cocinando bien despacio. Nuestra idea es que la cebolla quede entera pero blanda, ¿bien? Nosotros el nombre, o en realidad el nombre que yo le puse es un ragú, ¿sí? Pero es más que nada un estilo compota. El ragú es para identificar ese método de cocción. Despacito y mantener lo que es la forma. Esto yo lo voy a llevar y te cuento cómo lo hicimos. Las cebollas las partimos en octavos según el tamaño. Yo acá estoy trabajando cebolla morada para que se me pueda teñir más fácil, ¿sí? Por otro lado tengo pasas, tenemos lo que es vino tinto y el arrope. El arrope es de la región cuyana, ¿sí? Yo te cuento. Es una especie de melaza tipo jarabe que se extrae, en este caso, de uvas. Podés encontrarlo según la región cuyana o parte de lo que es la cordillera. Podés encontrarla de tuna, de arrope. En este caso es de uva por lo que necesitamos identificarlo, ¿sí? Si vos ves, mirá la textura que tiene. No tengo arrope, ¿en qué lo puedo reemplazar? Con un poquito de miel, ¿sí? Obviamente te va a endulzar más la preparación y el sabor característico, ¿sí? Yo acá lo que hice fue mezclar todos los ingredientes y llevarlos al fuego para que sea mucho más sencillo y no estar cuidándolo tanto. Yo de acá voy a extraer lo que es la salsa y en eso también voy a trabajar lo que es la base para unir todas las preparaciones en mi receta. Y por otro lado, lo que sería nuestra cebolla. Vamos a una textura cremosa porque yo acá tengo medio un crocante. Mi textura cremosa, facilísimo, mirá. Y acá toco lo que es el norte de Mendoza y tengo queso de cabra. Este quesito de cabra yo ya lo tengo rallado. No tengo queso de cabra. Bueno, usa el queso que vos prefieras. Este cremoso es un cremoso bien express para cuando viene visitas que mucho no lo esperabas. Bueno, ya tenés como improvisar. Queso rallado cremoso, trabajás con crema de leche en este caso, para no tapar tanto los sabores. Y vamos a ir con un poquito de sal y principalmente pimienta en grano. Quiero que se sienta. Al trabajar con quesito de cabra, yo voy a darle un detalle medio amarguito. ¿Me decías? ¿Dónde? Ah, pensé que ibas a decir algo. Muy bien, perfecto. Mezclamos. Y lo vamos a llevar a la heladera. Mientras más frío tenga, más durito va a quedar. ¿Sí? Entonces, vamos a jugar con este cremoso bastante sencillo. ¿Cómo estamos en tiempo? Muy bien. Pero, pero... Siete minutos, querido. Está bárbaro. Está bárbaro. Siete minutos. Perfecto. Tranquilito, tranquilito. El representante de la provincia de Mendoza. Bien, bárbaro. El señor Santiago. Perfecto. Esto mezclamos y llevamos un ratito al frío. ¿Con qué lo voy a acompañar? ¿Sí? Lo que queramos. Nosotros le decimos camote. Ustedes le dicen batata. Venga, y hablo del resto del país. Nuestro camote, querido, en este caso yo lo corté con un cuchillo bien afilado. Y usted le dice boniato acá enfrente en Uruguay. Le dice boniato. Evo, evo, boniato. Perfecto. Yo lo que hice fue cortarlo con cuchillo afilado, ¿sí? O podés usar un pelapapa para que quede fino y lo vas a freír. ¿Sí? Yo en este caso lo voy a usar como una alternativa de base y crocante que va a mantener el cremoso, en este caso de cabra. ¿Estamos bien? Sí, señor. Mientras tanto, yo lo voy a ir preparando. Esto no tiene que ver con la gastronomía, pero está bueno porque lo podés contar también de tiempo. Cuando uno está encamotado, ¿qué quiere decir allá en Mendoza? En Mendoza el encamotado significa cuando estás enamorado. Sí, cuando estás enamorado, muy metido en este caso, bueno, te dicen que estás encamotado. ¿Viste la canción? Estás encamotado y te quiero y te quiero. Está bien, Juan, está bien, está bien. Es una modificación, pero no la tenía. Bueno, este guisado ya nos está alargando ese olorcito y la idea es que se nos tiña bien del vino tinto. ¿Por qué usé vino tinto? Yo creo que estamos identificados los mendocinos con el vino, ¿sí? Sí, de hecho, las decoraciones no las muestran. En este caso yo soy de una zona que se llama Luján de Cuyo, elegida como tierra del Malwec. Entonces, imposible que un mendocino más un lujanino no trabajemos con el vino. Como no es época de uvas, usamos uva en pasa y más mostrando lo que son los secados. Que también hay mucho corazón. Exactamente, no tengo uva, improvisá con la fruta que vos quieras. Bien. Bueno, esto entibiando. ¿Esto es el quema, eh? Ahí vino el conejillo. ¿Esto es el quema, eh? Lindo. Mientras esto se entibia, un poquitito más. Tiene ahí todas las preparaciones listas. Ya tenemos todas las preparaciones listas. En este caso, esto es tomate seco para aprovechar y mostrar que está en el relleno. Bueno, uvitas, pasas, yo cada vez sé pasas de uvas oscuras o negras, como le decimos. Vamos a usar rubias para levantar más el color del plato. Bien. La finalidad del montaje, del emplatado, de lo que nosotros vamos a mostrar es lo siguiente. A nosotros nos identifican como la tierra del sol y del buen vino. Entonces, el buen vino lo voy a tener en el guisado y en la salsa. Y el sol lo voy a tener en un dibujito que hacemos con aceite de oliva para levantar más los colores. Bien. Perfecto, señor. Vamos con el montaje. Está dispuesto. Ahí está. ¿Viste la canción que viene? Estoy encapotado. Estoy encapotado. Esa era, ¿no? Cuatro minutitos para esplatar. Yo creo que... Seguinamos. Bueno. Va a ir tranquilito. Espero que les haga el resultado claro. Absolutamente descriptivo. Perfecto. Bueno, muchas gracias. Bien. Perfecto. Vamos acá. A ver, a ver. ¿Viste que conozco? Adentro tenía membrillo. Adentro tenía tomatitos secos. Sal, pimienta. Y te cuento un temita. Nosotros en Mendoza tenemos pocas especies y las especies que trabajamos principalmente es el tomillo. Te cuento que el tomillo nosotros en Mendoza también lo trabajamos como una especie de perfume para los mates. Ajá. Así que... Es una hierba más que una especie. Tiene razón. Nosotros en este caso... Una hierbita. Nosotros en este caso lo trabajamos como una especie de perfume para... Así que matean con tomillo. Mateamos con tomillo. Lo voy a probar. Prueben. Lo que invitamos. Y el alimonado debe llegar muy bien. El alimonado. Hay un tomillo alimonado. Exacto. En este caso es un silvestre que cuando llueve en Mendoza, el campo te invita a volver. De hecho los invito a Mendoza para que conozcan. Esta es la época de nuestros ríos para poder hacer nuestros deportes extremos. Así que... Hay buenas truchas también. Muy buenas truchas. Principalmente unas salmonadas. Muy buenas. Que se las traen. Ya. Bueno. Sí, permítame agradecer a la cantina Don Carlos que es donde comen todos nuestros participantes. Aquí en Billingwood y Valentín Gómez. Muy buena atención. Ambiente familiar. Los chicos comen muy bien. Gracias Don Carlos. Bueno, en plate mi amor. Muy bien. La salsa. En el centro. Lejo. Una base de salsa. Un alzaje cremoso. Por favor. Acá está, mirá. No lo había visto. No, te lo corrí un... Un toquejito para que se vea bien. Bien, perfecto. Mostramos acá si querés. Vamos con la base, en este caso, de camote batata. Nuestro cremoso. Que vamos a hacer una técnica que nosotros le llamamos Kenel. Que es jugar con las cucharas y tratar de buscar... Hablo de los cocineros aquí. Kenel, Kenefas. Es lindo cuando tenés un servicio para 500 personas. Sí. Más que nada el ayudante de cocina se le sentiza a la de... Gracias por lo que me regalás. Pero es una excelente y muy buena manera prolija de presentar una pasta, un queso, una crema. Bien. ¿Qué está faltando? A ver. Córrese, don Lautaro. Vamos acá. Gracias. Demuestro. Un minuto veinticinco. Un detalle fresco. Colocamos el tomillo, el cremoso sobre el camote y ahora sí vamos a escurrir un poquito nuestra compotita. Si quieren le ponemos así. De cebolla, pasta. Detalle final. Y ahí estaba el vino tinto, estaba el malbé. Exacto. Nuestro tinto, nuestro arrope. La cebolla morada y las pasas. Jugamos un poquito con los tomatitos secos para darle... Relación final. Un poquito taparle la luminosidad, que es cuando tenés lugares vacíos en el plato. Tratar de que eso no, porque si no el cliente nos lo relaciona con qué porción chica me muero de hambre. Jugamos con un poquito de aceite de oliva. Ahí va el sol que usted propuso. Ahí va nuestro solcito de tierra del sol y del buen vino. Los invito a Mendoza, espero que lo disfruten. Conejo en dos cocciones con una costrita de aceitunas en las cuatro puntos cardinales Mendoza.